¿Cómo están? Voy a hacer la presentación de nuestro tema, que es el desarrollo de un planeador o de un glider utilizando redes bayesianas. Es el artículo 28, precisamente, que se llama la evaluación del riesgo de un glider submarino utilizando redes bayesianas. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Y bueno, pues se trata de lo siguiente. Vamos a ver. Un planeador o un glider submarino es un dispositivo que nos permite realizar y tomar, pues hacer investigación para poder tomar diferentes señales de entornos ecológicos dentro del mar a través. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Ahorita lo vamos a manejar. Nuestro contenido es la teoría, nuestra metodología y los resultados obtenidos, dado que solamente tenemos 15 minutos. Bueno, algunos investigadores han intentado conocer mejor el océano y sus profundidades y para poder conocer diferentes relaciones o señales. Estas señales se llaman señales ecológicas, las cuales son interesantes porque permite planear el clima, permite planear los recursos que se utilizan del mar, que contienen esos recursos o alimentos del mar. También permite conocer el tipo de animales, los tipos de floras que están dentro de diferentes entornos. Y en algunos trabajos, hay diferentes tipos de trabajos que han abortado el uso de glides submarinos, basándolos en la construcción, basándonos en el rescate, en el descubrimiento de nuevas especies, en el conocimiento de las profundidades, la preservación del ambiente y de la contaminación. Las redes bayesianas son una alternativa, forman parte de la estadística no clásica y son una excelente alternativa para generar árboles de decisiones que permitan hacer y representar modelos complejos. Estos modelos hacen una representación de la realidad. No sabemos que un modelo lo que hace es esto, tratar de hacer una representación de la realidad. Y las redes bayesianas y sus aplicaciones que forman parte de esta estadística no clásica están basadas en el teorema de Bayes y ha permitido hacer inferencia, juicios, clasificaciones, diferentes tipos de cuestiones para integrar diferentes bases de datos o conjunto de datos o bases de conocimientos, los cuales permitan generar un conjunto de variables interesantes a ser evaluadas. En el diseño que nosotros nos basamos en un diseño del tecnológico de Virginia, el cual está formado por las siguientes partes, las partes que ustedes están viendo. Básicamente este tipo de planeador es un dispositivo no tan ligero, pero sí lo suficiente para poder ser arrastrado por las corrientes del mar y debe contar con todas las características y elementos necesarios para poder monitorear y recibir tanto las señales que se están generando como representarlas, así como saber su posición. Algo muy importante para poderlo recuperar en algún momento, además de que el dispositivo que nosotros hicimos cuenta con una unidad de almacenamiento de memoria mediante una SD, la cual está almacenando no solamente si por algo no se pudiera mandar información y lo podemos recuperar a través de su posición geográfica, podemos nosotros recuperar este tipo de información. La red rayecena básicamente tiene dos partes esenciales. La estructura del modelo, que se define como una parte cualitativa, un grafo dirigido, es cíclico, en el cual cada nodo representa una variable aleatoria y cada arco representa la probabilidad de que existan dependencias entre las variables. Con el aprendizaje de las redes bayesianas, dos fases pueden ser definidas, una fase estructural, una paramétrica, un aprendizaje estructural, un aprendizaje paramétrico. Relacionando el aprendizaje estructural, nosotros podemos obtener la estructura de la red bayesiana con relaciones particulares. Este tipo de aprendizaje depende del tipo de estructura de la red y esta estructura son árboles de redes multiconectadas. También en el aprendizaje paramétrico consiste en buscar los parámetros asociados, los cuales permitan una estructura de la red bayesiana. Estos parámetros están formados por probabilidades en el nodo raíz hacia otras variables. Dentro de los diferentes algoritmos de aprendizaje se incluye un algoritmo llamado EM, de expansión-maximización, el cual necesita completar los datos para aprendizar y que contiene dos fases. Una fase que precisamente es expansión para que calcule todas las probabilidades a través de la red y la maximización para que muestran las mejores propiedades, las mejores probabilidades que fueron seleccionadas. Y también de máximas vecindades, el cual me permite completar los datos una vez que aprende. Es similar a lo como funciona EM sin la primera fase y sin lograr una expansión. Nuestra metodología que se siguió en este artículo está formada de cinco pasos o cinco aspectos importantes. Describir el contexto para poder definir la red bayesiana, juntar la información relevante del contexto dentro de los nodos, conectar los nodos con diferentes arcos direccionales, y determinar la probabilidad condicional por medio de tablas y cuantificar el modelo. Con esto se hace una prueba y se hace la validación del modelo. En el paso uno se define precisamente el contexto del modelo. La creación del modelo en el artículo es esencial para permitir demostrar las conexiones entre los administradores humanos, su ejecución y la ejecución especializada a través de un auto, bueno, que mantenga autonomía. Entonces nuestro modelo de riesgo está basado precisamente en el riesgo principal que puede tener este tipo de dispositivo en el mar y que es todo aquello que está expuesto al ambiente, a todo lo que tenga a ver con problemas en la comunicación con los humanos en su organización y sistemas técnicos y de desempeño. En la parte de juntar información relevante, precisamente es pertinente que los datos de este modelo permitan decidir la razón que permita manejar cada uno de los nodos. Esto significa que debemos de tener un modelo en el cual se pueda garantizar los aspectos, que es la autonomía y la robotización, los factores de jerarquía humana que puedan ser desplegados o que puedan ser conocidos. En la parte de conectar los nodos, los segmentos circulares en la red bayesiana permite crear las dependencias para hacer las conexiones más fuertes entre esas variables y el descubrimiento que permita que converjan para que el sistema pueda decidir. Algunos pocos elementos afectan a otros en su funcionamiento. Estos elementos tienen una característica dura que permite que esta red bayesiana no sea cíclica y que permita determinar impactos compartidos entre los diferentes nodos, los cuales me permitan generar referencias en tiempo y caracterizar el impacto que en este caso se maneja con este tipo de segmentos en su análisis circular. En el paso 4, las probabilidades de las tablas de probabilidad y en el caso de estudio, se hace la caracterización de los formatos de las tablas de evaluación que dependen de unas dependencias triangulares y se decide la calidad del impacto, la calidad del impacto de cada nodo padre en el conjunto de nodos y por último, unir en este caso las diferentes capas, las cargas separadas por medio de las tablas de probabilidad y alimentar el nodo padre o principal. Nuestro paso 5, hace la prueba y valida el modelo y estos 6 aspectos de caracterización manejan los aspectos de performance, de operación y nuestros resultados. Al final, nuestra red bayesiana está formada de esta manera. Riesgo de que se pierda por performance, operación o resultados. En el caso de desempeño o performance, pues diferentes aspectos como el tipo de reacción, de diferentes cosas, en operación los procedimientos, el entrenamiento que se hace, la carga precisamente, las cargas y valeración de cargas de trabajo y en el caso de los resultados, pues la experiencia o la fatiga precisamente de los sistemas. Como resultado, tenemos la creación de una red bayesiana, que ha funcionado, que funciona perfectamente y con esto se hizo la reconstrucción de los parámetros, donde los parámetros, pues son los que ustedes pueden ver en la pantalla. Para hacer la validación del modelo, el modelo produce salidas para permitir conocer el comportamiento del modelo en el caso de estudio y podemos encontrar resultados con probabilidades altas como del 95.1%, en los cuales, en el peor de los casos, pues se maneja un 23.4%. El modelo de red bayesiana es sensitivo a las entradas y los modelos reflejan precisamente las funciones autónomas y los operadores de experiencia y entrenamiento del dispositivo. Básicamente sería todo. Agradecemos al CIDOSTE las facilidades para poder proporcionar, para poder presentar este trabajo. Muchísimas gracias.